Chicos, hoy nos ponemos serios Epic Games ha hecho algo de lo que, la verdad, no estoy muy de acuerdo Bienvenidos al vídeo donde hablaremos sobre una posible estafa de Epic Games Cosa que realmente no lo veo como una estafa, sino que lo veo como una mala gestión por parte de las oficinas Y que en algún momento se solucionará, pero ese momento todavía no ha llegado Las skins de superhéroes, ¿recordáis cuáles son? Hombre, para no, la lleva el 97% del universo Fijaros que es lo que sucede cuando intentáis usarla en modo arena ¡Me lo he quitado! Esto significa mucho más de lo que vosotros pensáis Ah no, Wuchim, bueno, es normal que la hayan quitado porque te daba una ventaja y es competitivo Bueno, pues entonces estamos hablando de la primera skin de todo Fortnite Donde inclusive Epic Games ha admitido que aporta una ventaja dentro del juego Y esto, si es realidad, es una ventaja tanto en colas competitivas como en colas casuales Que puede ser la pública, la refriega de equipo, como si juegas a salvar el mundo Es más que obvio que la skin de superhéroes llevado a la tonalidad blanca al máximo Aporta una ventaja a quienes las usan porque literalmente te vuelves casi indetectable al ojo humano Pero la solución sería inhabilitarla en arena, ¿vale? Y si después estoy jugando una partida pública de bastante nivel y me viene uno con esa skin Llevará una ventaja sobre mí, habrá veces donde no lo localice Hay gente que se compró esa skin por el único hecho de que tenías una ventaja Y porque juega competitivo del Fortnite Juntas esas dos y era más que obvio que tenían que comprarse esa skin Pero ahora que esa skin no se puede usar en modo arena, ni siquiera la quieren Estamos hablando de que han gastado un dinero en una skin prácticamente obligado Porque daba ventaja en el juego y ahora la tienen en la taquilla y no pueden usarla Solo juegan arena y en arena está deshabilitada Os invito a decirme en los comentarios cuál sería para vosotros la solución más directa Porque la verdad, por mucho que lo lamenten Para mí, si en Epic Game no son capaces de retirar el color blanco de las skins Sería retirar la skin al completo y devolver los V-Bucks a todos los jugadores que la compraron Sin ningún tipo de duda, se lleva el premio esta skin a la más controversial de todas No hay ninguna en ningún momento que haya dado tanto por culo como la skin de los superhéroes Y ya se viene a venir porque es la primera skin que tiene más de 28 billones de estilos Así que nada, vamos a darle un uso que, quién sabe, si no será el último Debido a que la eliminen o a saber que cipotadas Vamos a ello, vamos a disfrutarla, al menos aquí, ¿no? Lo bueno que en pública la puedes usar Pero ya te digo, yo lo que haría si fuese Epic Games sería deshabilitar Deshabilitar, vaya brancazo, ¿eh? Qué bonito Deshabilitar la skin en modo tal Es el típico que uno ha cogido una llama, dos ha cogido mis penes Vale, perfecto, chavales, mucho más ¿Dónde está, tío? No, no ha tenido ¿Estoy grabando? Oye, pero esto es coño o no? Chavales Estoy bastante jodido, ¿eh? Porque tengo un tío con una pista de pesa disparándome Se ha muerto, estaba en el centro La verdad, tengo que admitir que esto no ha sido el mejor comienzo de mi vida Uh, había un rival aquí, se han matado aquí 100% Y ahora de repente no lo veo Uh, qué miedo, me voy a ir de aquí Mirad, voy a tirar esto aquí Es que mirad cómo juega la gente Es una superhéroe, ¿eh? Mi diferencia es que es verdad que... ¿105? Edítame, edítame si tienes cojones, edítame ¡Anda, crack! Claro, es que ahora las superhéroes solo no las podemos encontrar en partidas casuales Qué bien, qué bien, qué bien Nos cogemos esto por acá, llevamos dos kills y quedan 33 Bueno, cuidado Me voy a llevar el dron del reconocimiento, vea, Edna Me gustaría que, bueno, una R Que no fuese la AK porque la AK es lo que yo os diga, tío Lo bueno es que yo no soy un cagado En plan, este tío me dispara y tal como que me dispara y me tiene pusheándole, ¿sabes? Y más cuando llevo un pimiento Oye, me ha dado una bala A mí es que la gente que le entra todo, todo el rato me da una pereza, tío ¿Qué me acaba de hacer? Que llevo una paz ¡Uh! Que llevo una paz y me lo he cargado, no me lo puedo creer Le entraba todo al cabroncete, eh Qué suerte la tuya, tío Voy a disparar esa bola, eh Ahora va a empezar a subir Es obvio 137 es lo que tiene que tener una paz Rompeme Muy mala Muy mala decisión Yo te quito ¡Uh! Buen AR Yo te quito 140 del primer escopetazo Me quedo en el high Y tú en vez de hacerte una box como una tortuga A la cual le está atacando un caimán de un río Muy grande Coge y te pones así Es como si la tortuga se pone a pegarle puñetazos al caimán No tiene sentido, bro Pero ya decía yo que últimamente no me he encontrado muchas skins de superhéroes Digo, ha pasado ya de moda Qué bien, tío Y si yo no sé, no, mis cojones Como me lo han manejado ya directamente, ¿sabes? Es un Rick Y me da headshot De primera y de única bala Le he puesto la pared primero atrás para tocar los cojones No sé si habéis visto Es muy importante tomarse esto, eh Tengo que hacer así para baitearle Atentos a esto, eh Me lo... Bro Alguien me... Ojalá eso en cámara lenta, tío Ojalá eso en cámara lenta, tío Solo pido eso, tío Ah, bueno Te me cuidas, eh, crack ¡Idiota blue! ¡Idiota blue! Vale, pelea Enhorabuena, tío Enhorabuena por haberme hecho sufrir dos skins de superhéroes Yo creo que de verdad Hay tryhards Que se enamoraron tanto de... De esta king en su momento Que juegan públicas Solo para poder jugar con esta king Venga A streamear a Facebook, crack Ah, que en Twitch no se hacen directos muy bien Mira Mira quién está streameando Dónde y mira quién ha ganado el PvP Y te bailo encima Oye, que den tiempo libre, tío Ah, otro ovni ¿Me la va a disparar otra vez? Esto será locura, bro ¿Cómo? Menos mal que le he puesto toda esa build, tío Warren Waza, tío Que me ha cogido tres ovnis seguidos Y tiene pads el cabrón, eh Cosa que yo no Vale, le vamos a hacer así un juego bastante estratégico a este chaval Usó pads Le queda una bala ¡Le queda una bala! ¡Vamos! ¡El traqueito duro! ¡Qué bien buscado! Joder, tío A mí esos sustos de verdad que no... ¡Salme! 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 ¡Venga, monstruos! ¡Agente Sniff! Me ha gustado el nombre Tengo que admitirlo Un pescado sorbete Me lo como Tenía minis Podría haberme tomado los minis primero Pero bueno, me da igual Se siguen peleando ahí ¡Y se va! Recordad, chavales Que os quiero mucho Chavales, me quedan dos enemigos, tío Mira, mira, chaval Quiero acoger el pad Está sencillo como que yo vaya y meta un cono ahí, eh Nada más que meta un cono ahí No va a poder... Ya la vuelves, en serio, tío Que... Que vengo de ahí, tío Para matarte Venga, King Monkey King Monkey Este ha durado poquito, eh La verdad es que ha habido palicillas Y el último Se murió el de las caibes No, no, no No me está haciendo... Ah, mira, lo está aquí a fondo Chavales Nuevo objeto check Nuevo objeto check Nuevo objeto check Le voy a romper ya, eh Bueno, no sé si sabe, pero... ¡Wow! 48 Señores, para highlights Señores Ah, que está aquí ¡Ay! Por favor, no No le falles ese dit Ah ¡Oh, no! ¡Hala, aquí! ¡Que te doy, eh! Hostia, se me está complicando, chavales Para highlights Lo he metido, eh Mira que lo he metido, pero nada Venga, para de construir Que no necesitas Estar de construcción, ¡hombre! GG's well played, joder Dios La King de superhéroe Sigue funcionando But En unos modos de juego, no But Tú has tenido que pagar Como si fuese una King normal Esta King debería desaparecer Es la más controversial del juego Y de evaporarse Y que no existiese nunca más ¡Ey! Y si te ha gustado el vídeo No olvides darle like Suscribirte Mirar un vídeo anterior O aleatorio Y sobre todo Seguirme en mi página de Facebook Donde hago directo Todos los días A las 3 de la tarde Hora española Espero que os encanten Mis vídeos, mis directos Y nos vemos mañana por el canal Un besazo Un abrazo Y chao, chao ¡Prrr!